¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en Zedmortis. Desde la pasada semana estamos disfrutando del parche 9.2 de Saddland y desde esta misma del inicio de la temporada 3 e incluso de la banda sepulcro de los primeros. Pues bien, Blizzard no para quieta. Blizzard ha enviado su primera versión del parche 9.25 a los CBN. Sí, se aproxima el parche 9.25 y algunos de vosotros me diréis, oye Holes, se acaba de salir el parche 9.2, ¿cómo que ya el 9.25? Sí, esto es normal. Danos cuenta que el parche 9.25 tiene bastantes características que seguramente tengan que ser probadas, incluido el tema de la unión entre comillas de la Orde y la Alianza para realizar contenido instanciado. Anorra, bandas, jugador contra jugador puntuado, todo eso necesita unas pruebas bastante grandes y que de forma normal un parche tarda dos meses, dos meses y medio en realizar las pruebas en el PTR, en el reino de pruebas. Por lo cual que ya Blizzard esté mandando los datos del 9.25 a sus CDN y que próximamente lo tengamos en los reinos de pruebas, oficialmente para ser probado todo el nuevo contenido, es totalmente normal. De hecho, lo más lógico es que las próximas semanas, no a lo mejor la semana que viene, sino la otra o dentro de dos semanas, tengamos noticias sobre las características que trae este parche y que lo vayamos a probar. Es normal. Así que simplemente este vídeo era para informaros de eso, que se viene nuevo contenido y nueva información en nada de tiempo. Yo creo que dará más o menos el tiempo prudencial de la carrera en Mítico, porque hombre, sacar el 9.25 en el PTR la semana que viene con la carrera en Mítico, no sé, a ver, poder puede ser. Cuanto antes, sinceramente mejor, porque cuanto antes llegue el 9.25, antes podemos disfrutar de esas características. Vamos a ver, o sea, antes se va a probar todo y antes nos podemos poner manos a la obra para que llegue oficialmente a Retail y lo tengamos disponible. Sobre todo, como digo, la opción de que podamos jugar Horda y Alianza juntos en Mazmorras, Banda y Jugador contra Jugador puntuado. Ahora, ¿qué podría traer este parche además del tema de las facciones? Pues bien, aparte de que veis aquí la imagen, justamente de que ya lo tienen denominado 9.25, que podéis ver que es exactamente el mismo parche, el 42.559, pero que ya se están moviendo, ya están subiendo la sub-CDN, esto ya es importante. ¿Qué podría traer? Yo aquí he señalado en el artículo que tenemos en Alterten y que os dejo en la caja de descripción de este mismo vídeo, algunas posibilidades, pero me gustaría muchísimo que vosotros me indiquéis qué es lo que os gustaría que trajera este parche. Recordad que más allá de que el parche 9.2 es el último parche de gran contenido, digamos, de la expansión de Shadowlands, un parche .5 no deja de ser un parche menor, es digamos una transición, una mejora del parche actual en el cual estamos jugando, en este caso el parche 9.2. Así que tampoco podemos pedir una banda de 15 bosses ni nada por el estilo, ¿vale? Hay que tener los pies en el suelo con lo que pidamos aquí. Yo en este caso, cositas que podrían llegar a traer en banda de camorristas, que no lo hemos tenido en todo Shadowlands. La banda de camorristas está olvidada. ¿Dónde está? Normalmente hubiese llegado a mitad de expansión, pero en Shadowlands no ha aparecido. ¿Sería apropiado traerlo justamente al final de la expansión? Hombre, yo creo que va a durar bastante este parche, hasta que llegue el 10.0, pero sería suficiente. Bueno, veremos a ver si invierte en tiempo en la hermandad de camorristas, que al final tienen que, digamos, escalar los daños, las vidas, tienen que cambiar un poco las habilidades de un nivel a otro, añadir algún nuevo combate. Veremos si van a invertir recursos. Armaduras dinásticas, todavía quedan algunas, así que podrían añadirlo. ¿Algún objeto he puesto aquí para añadir hueco de gema al equipo actual? Ya sabéis que en el equipo de la temporada 3 no hay un objeto para añadir hueco de gema, no existe, al contrario como existía también en la temporada 2. Aquí en la temporada 3 no existe, así que podrían añadirlo de alguna forma, que pudiéramos obtenerlo de alguna forma en la llegada del nuevo parche. Mejora de conducto de forma individual, a máximo nivel. Ya sabéis que la única forma de subir todos los conductos a máximo nivel es o bien haciendo jugador contra jugador puntuado o la banda en mítico y son determinados conductos, o bien tenéis un objeto que podéis comprar en el intendente de las curias, que si realizáis ciertos requisitos, como por ejemplo completar todos los bosses en mítico, llegar a completar todas las más 20 de las míticas plus, o llegar al índice 2.400 de PvP puntuado, si hacéis eso, podéis tener todos los conductos a máximo nivel. Si no, no podéis mejorarlo a máximo nivel de forma individual, como se hacía anteriormente. Pues bien, yo creo que este parche puede traer esta mejora de conducto de forma individual, no sé cómo lo añadirían, no sé si, por ejemplo, en las cámaras de adamantita de Torgas, no tengo ni idea. Pero creo que es una forma que podrían traer y creo que aquí lo veríamos, es como digo una posibilidad. Banda paseo en el tiempo de Pandaria, es la próxima banda que tocaría, tenemos ya de Burning Crusade, tenemos de Lich King, tenemos de Cataclismo, siguiente, tocaría de Pandaria. ¿Cuál? Pues a ver, o sea, es que meter la de Solio del Trueno o meter la de Ogrimmar las veo demasiado grandes y demasiado... uff, uff. O sea, hacerlas del tirón con un grupo así más o menos aleatorio, rando entre comillas, que vayamos reclutando, complicado. Yo haría más un Mobusan, un Veranda, que son más cortitas, yo andaría por ahí. Pues es una posibilidad, no ha llegado tampoco en esta expansión. La banda paseo en el tiempo, debería de llegar, así que lo meto ahí en el saco, que yo creo que podría llegar. Cosméticos, preventa para la próxima expansión. El anuncio del 10.0 se acerca, la nueva expansión tiene que ser anunciada ya mismo. Ya he dado una fecha más o menos de que para mí el anuncio sería entre finales del mes de marzo, la segunda quincena o la primera quincena del mes de abril. Veremos si es cierto o no. Más o menos, ya digo, son predicciones, son pensamientos míos y esto se podría incluir ahí o alguna cosita de la nueva expansión. Así que ahí va. También, hombre, no he añadido aquí el artículo, lo pondré yo luego más tarde, pero alguna personalización extra para las razas actuales no estaría mal. No estaría mal. Oye, ni tan mal. Y a ver, ya si quiero soñar muchísimo, 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 pues hombre, que nos traigan una isla intemporal, ¿no? O sea, no estaría mal con un montón de actividades y eventos. Evidentemente, el equipo, pues ya tampoco nos va a servir mucho porque ya tenemos equipo que podemos conseguir, incluso 2-5-2, Cered Mortis, pero bueno, si pueden traer algo así, un aliciente más allá de esto, imaginas una isla intemporal con muchas actividades y eventos, pues estaría guay. A mí se me ha ocurrido en directo mencionar un mapa, un minimapa en el cual podamos ver en las tierras sombrías, no hace falta evidentemente sea tan grande como Bastión Rebende, sino un minimapa estilo, ya digo, estilo isla intemporal, en el que veamos algún personaje o dos o tres personajes míticos de World of Warcraft en este territorio de las Adulants, que nos cuenten por qué han acabado ahí, simplemente un territorio pequeñito, porque al final las tierras sombrías son múltiples, hay muchísimas, y nos han dicho que incluso, bueno, que hay de todos los tamaños, así que bueno, podríamos ver un territorio pequeño. Pero yo creo que esto no va a ser, esto ya es mucho, mucho, mucho imaginar y muchas ilusiones, pero no creo. Yo creo que va a ser más o menos lo que está por aquí, el pantalón de camorristas, armaduras didácticas, algo de pasión en el tiempo, alguna característica cosmética o de personalización de personaje, y ya está. Pero bueno, lo iremos viendo, lo más importante sin lugar a duda es lo de la Orde y la Alianza, tengo muchas ganas de probar eso, tengo muchas ganas de que venga, porque sobre todo esto va a abrir la puerta en el que 10.0 y más adelante, más cosas podamos hacer juntos, creo que se vienen sí o sí las hermandades en conjunto, digamos las neutrales, así que me encantaría muchísimo ver esto implementado en la próxima expansión, creo que se pueden hacer muchísimas cosas juntos y creo que sería muy bueno para el juego. Aún así, como digo, mostrar vuestra opinión, decir que os gustaría que trajese este parche ahí en los comentarios, que me encantará leerlo. Y poco más, espero que os guste este tipo de vídeos así más informativos sobre lo que está ocurriendo actualmente en Blizzard, que ya está preparando el parche 9.2.5 para que lo probemos en los reinos de pruebas, si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao chicos. Chau! 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 Chau!